Fernanda Vaca está a mi lado en este momento luego de finalizar el partido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Real Guaraní se lleva la victoria esta mañana. Sí. ¿Cómo te sentís? Un poco cansada y bien, ¿no? Por el resultado que vimos ahora. Fue un trabajo en equipo y lograron llevarse la victoria. Sí, por fin, ¿no? Se pudo algo bueno ahí. Pero también hay un trabajo de los entrenadores que está detrás. ¿Qué le decís a ellos? No, que está muy bien. Hasta ahora estamos yendo bien. Estamos, como se puede decir, escalando lentamente. Pero vamos ahí, ¿no? Perseverando siempre. Muy bien. El Club Real Guaraní está hecho de muchas chicas talentosas. ¿Qué le decís a tus compañeras? Como dicen, somos con talento, pero la cuestión es que falta explotarlo, ¿no? Tenemos que tener más constancia, yo creo, y más compromiso, ¿no? Lo único que nos falta. ¿Hace falta apoyo en el fútbol femenino? La verdad, muchísimas. Muchísimas faltas, porque yo creo que con más apoyo veníamos mejores resultados que el que tenemos ahora. En este momento, el Club Deportivo Ita se encuentra en Brasil representando a Bolivia. ¿Qué le decís a ellas que están llamándose Bolivia en este momento? Pues que perseveren, ¿no? Y entregar todo en la cancha. No importa el resultado, con tal de que uno dio todo, es de sudo la camiseta y morir dentro de la cancha dándolo mejor, ¿no? Sabiendo uno, con la esperanza de que yo hice lo posible, todo eso. Así es. Fernanda, nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ustedes igual. Gracias.